Este es el 8 de septiembre. Nuestro fracción decidió de acá en el RONT y ha hecho un encuentro y afecto a los parques de metros con los grandes y también los negocios de ellos. No para nos asombro, pero nos acaba y ha hecho un efecto sumamente grande para el negocio de aquí. Para pensar que en los lugares, en las tiendas, en los trabajadores, en menos de dos días, cada uno de ellos recibió una caída de casi 75% de nuestros trabajadores. Para pensar que es diferente de los negocios también, Quiero decirle una cosa. Dos cosas simples. El tiempo que la mesa llega a llegar, es un problema con los trabajadores que hay muchos trabajadores. Siempre ponen con la mesa una carta juntos y mandarlos al gobierno, explicando y suggeriendo para que puedan hacer algo por parte que puedan hacer. Lo que nos ha enseñado es que en los grandes los tiempos de la tierra que se han comprado y se van a subir al auto, eso no tiene más pocos negocios que se han basado en los grandes y los jóvenes. Entonces, nos ha enseñado que es una situación más difícil para nosotros y por donde ellos en los lugares. Pero nos avisa que en los días que no ponen por qué metros, el cielo se cae más aún. Y en la mesa traje la carta y no está pidiendo al gobierno que se atreva a Trump y a tres días por qué metros sobre que está afectando el cielo grandemente y así no tiene peligro que la gente no pierda el trabajo en el futuro. ¡Cercado!